La regidora titular de la Comisión de Educación de Pueblo Viejo, Marta Oliva Piñeiro, afirmó que las escuelas no están cobrando cuotas como requisito en el trámite de inscripción, sino que se trata de aportaciones voluntarias que requieren para el mantenimiento y limpieza de los planteles. Oliva Piñeiro hizo un llamado para que los padres hagan conciencia y no se olviden de que las escuelas son como las casas, necesitan apoyo para mantenimiento como trabajo de pintura, reparación del sistema eléctrico, protecciones en ventanas, puertas y material de limpieza, solo por mencionar algunas necesidades que no cubren los gobiernos. Manifestó que hasta el momento no han tenido quejas por parte de padres de familia que denuncien que se les están solicitando cuotas. Sí, así es, no dejamos de apoyar a las escuelas, todos los directores que vienen aquí al municipio de Pueblo Viejo, aquí con el licenciado Luis Fernández, con una servidora, estamos tratando de darles todo lo que ellos necesitan, especialmente el agua, el agua, las pipas de agua que pues tenemos para los niños, y pues darle un consejo a los padres de familia, ya el lunes entran a clases, vamos a hacer que se levanten, que se acuesten más temprano para que se levanten más temprano y pues una buena alimentación más que nada, que ellos vayan bien a la escuela. Noticieros, Canal 26